Podemos reponer en este momento información importante que se ha generado desde el Tribunal Supremo de Justicia. Hace minutos declaraciones del presidente de esta institución, Michael Moreno. Vamos a escucharlo. ... y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que lo rige. Emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional. El Tribunal Supremo de Justicia rechaza categóricamente las sanciones emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, con el único propósito de someter al Gobierno venezolano a los intereses imperialistas, afectando con ello la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, violentando groseramente garantías y principios del derecho internacional. El Gobierno de los Estados Unidos, en su afán de corroer la democracia de nuestra nación y someter a los venezolanos a un nuevo modelo de colonización imperial, continúa agrediendo sistemáticamente a las instituciones del Estado venezolano. La democracia venezolana está amenazada por el Gobierno de los Estados Unidos al imponer un conjunto de sanciones de carácter unilateral y arbitraria en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto como consecuencia de su facultad constitucional y legal de convocar a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo establecido en los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta jornada comicial logró la movilización de más de 8 millones de venezolanos, quienes manifestaron su voluntad democrática de elegir a sus nuevos representantes. Insistimos en que estas acciones injerencistas promovidas por el Gobierno de los Estados Unidos pretenden soslayar la paz y la estabilidad democrática del país, aunado al desconocimiento de las autoridades constitucionalmente elegidas mediante el poder originario. Es así que los Estados Unidos, ante la imposibilidad de agredir a Venezuela a través de organismos multilaterales, ha recurrido a la imposición arbitraria de sanciones que pretenden afectar la reputación del Estado venezolano, su gobierno y sus instituciones, con el fin de provocar el intervencionismo extranjero, vulnerar la paz y promover la violencia. Con estas sanciones injerencistas y el desconocimiento del ordenamiento jurídico interno, se intenta coaccionar e intimidar a los venezolanos que apoyan el proceso constituyente y quienes ven en ello una oportunidad para el diálogo franco entre los venezolanos. En razón de lo expuesto y en el marco del sistema de colaboración entre los poderes públicos, prescrito en nuestra Carta Magna, nos solidarizamos con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moro, y exigimos a los Estados Unidos y a las naciones del mundo respetar el derecho de los venezolanos a ser libres, independientes, soberanos y cesar con las acciones injerencistas provocando el odio y la hostilidad. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Se retira la dirección.